Vamos con la editorial de Pamela Cerdeira. ¡Qué buenas! Ustedes sí traen energía, no como los senadores y senadoras que han de estar un poquito cansados. Vaya noche la de anoche. Y me sigo refiriendo a lo que sucedió en el Senado. Bueno, pues sí, se quedaron discutiendo la reforma que hace que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa y hubo de todo. Yo tengo mis sospechas de que en el Senado sacan sus discursos de títulos de telenovelas. ¡Ándale! Que usted es una vulgar usurpadora porque es una traidora y usted ocupa un lugar que es de morena. Bueno, la senadora Mesa contra Lili Tellez y Lili Tellez también respondió. ¡Víjame, senadora, permítaselo! ¿Se le aplaudiría a López Obrador si cambiara de opinión para corregir errores? Pero lo notable y muy notable es que López Obrador cambia de opinión para mal. Hablaron hasta nueve minutos. Hay una moción de orden. Hablaron hasta nueve minutos. Tanto así... ¿Qué pasó? Llaman a la corte, Pamela. Tanto así... A ver, no, le dieron diez minutos a la reina. No, no es cierto. Tanto así que un senador sugirió demandar penalmente a la senadora. Se aconseja discreción para observar las siguientes imágenes. Son imágenes sensibles. Poner a todos los senadores y senadoras que quieran sumarse a esto una demanda penal por calumnias, difamaciones y daño moral al presidente de la República. Por tanto, a México. Gracias. Queda enterada la Asamblea. Pues sí es sensible. Al menos él, miren, tan sensible que se le olvidó que la senadora tiene fuero y que no la puede demandar penalmente. Bueno, pero eso no fue lo mejor. También hubo algunas confusiones. Basta echar un vistazo a los principales resultados de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, mejor conocida como ENVIPE, que lleva a cargo el INEGI. Curiosamente, el día de hoy, compañeras y compañeros, el día de hoy, 8 de septiembre de 2022, el INEGI publicó el boletín de prensa 502-22 con los resultados de la ENVIPE 2022. Aquí lo tienen. A ver, ¿qué no conocen el INEGI? Es el Instituto Nacional de Estadística y Guisos. ¡Ah! Y Guisos. Ah, ya, ya. Y guisados, sí. Todo el mundo lo conoce. Sí, sí, un chicharrón en salsa verde. ¿Cómo olvidar a este senador que dijo a sus compañeros de oposición, o sea, que jurídicamente tenían la razón? Se hablaba acerca de un mando militar. Si nos vamos en términos de derecho constitucional, les asiste a la razón jurídica, porque quienes hemos estudiado leyes sabemos de la pirámide de Kelsen, de la supremacía constitucional de las leyes. La base de todo es la Constitución. Las leyes que se desprenden, que son las secundarias. Los reglamentos, los decretos y las circulares. Sé que van a presentar la acción de inconstitucionalidad. Se habla del respeto a los derechos humanos. Si yo estuviera en este momento impartiendo justicia, estaría tomando como base el artículo 21 y estaría tomando como base el artículo 89 constitucional. Pero como nuestra discusión no va a ser solamente de corte jurídico, sino de corte político y social, yo no podría pararme frente a mis paisanos de Chiapas y decirles que fui en contra por mi formación de abogado, por mi formación de derecho. No. Yo represento a un sector importante de la sociedad en Chiapas. Entonces, ¿qué importa la Constitución? A mí no me ven con que la ley es la ley. Pero que finalmente él iba a votar en sentido contrario. Esta ha sido una semana de lo más intensa. Lo que ayer se definió en el Senado seguramente terminarán en la corte y después de lo que pasó ayer en la corte les he de decir que ahora sí tremenda corte.